Voy a empezar la charla, gracias por la introducción, Claudia. Este trabajo es un trabajo que sigo colaborando dentro del ITAM, no como profesor de tiempo completo, como profesor investigador. Es un trabajo con el cual empecé a colaborar en Caltech y en particular con un grupo de investigación que se llama CLIMA. Naturalmente, los miembros de esta organización, de esta amalgama de organizaciones que están detrás de este proyecto, es Caltech, pero también está el MIT, el laboratorio de propulsión de la NASA y la escuela de posgraduados de Monterrey, California, no en México. Entonces, seguramente están aquí con la intención de aprender sobre ciencia de datos, entender qué es lo que hace un científico de datos y justamente quería platicarles la motivación que tengo para platicar de esta aplicación. Seguramente, al que le pregunten qué es la ciencia de datos, todos tendremos una respuesta muy distinta. En general, aunque nuestra concepción de la ciencia de datos pueda ser muy distinta, nuestra definición sobre ciencia de datos gira alrededor de estas tres esferitas. Para mí, la ciencia de datos compone las técnicas para informar en la toma de decisiones o para tomar decisiones utilizando evidencia que observamos de manera empírica en los datos. Un científico de datos, como yo lo interpreto, como yo lo entiendo, es aquella persona que trabaja en un problema muy concreto donde debería de saber o debería de poder apoyarse de expertos que saben de la aplicación en la que se está trabajando. Y el científico de datos también aporta conocimiento desde la trinchera de matemáticas y estadística y las herramientas computacionales y de ingeniería. Entonces, en ese ámbito les voy a platicar qué es lo que motivó este proyecto. Este proyecto surge a partir de los secuelos de París donde se establece que se deben delimitar el aumento de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales. Y este límite se establece en 2 grados centígrados. Y la pregunta natural, dado que el dióxido de carbono es uno de los gases que más incidencia tiene en el calentamiento global, la pregunta es cuál es la densidad, cuál es la concentración de dióxido de carbono que puede soportar la atmósfera antes de llegar a esos 2 grados centígrados en promedio por arriba de los niveles preindustriales. En este grafiquito que les muestro tenemos, si mal no recuerdo, 28 o 29 barras. Cada una de estas barras es un modelo distinto, un modelo de predicción climática distinto. Cada uno tiene sus propios supuestos, su propia estructura y hace predicciones. Lo que nos está diciendo este grafiquito de estos 29 modelos que tenemos es, dado el escenario que marcan las instituciones internacionales sobre cambio climático, dadas esas configuraciones, ¿cuál va a ser la concentración de dióxido de carbono? Y eso lo tenemos del lado derecho. Del lado izquierdo, perdón. Del lado derecho tenemos una extrapolación utilizando un modelo econométrico donde nos dice en qué año vamos a alcanzar esa concentración de dióxido de carbono. Todas estas concentraciones son las cuales aumentaría, harían aumentar la temperatura promedio por arriba de los niveles preindustriales en 2 grados centígrados. Y entonces vemos que, aunque es información útil, en cierto sentido, nos queda muy corta. ¿Por qué? Porque si nosotros somos tomadores de decisiones para política pública, para algún tipo de mecanismo de prevención, algún tipo de mecanismo de mitigación, tenemos que las predicciones nos dicen o va a suceder algo a partir del 2037 o entre el 2000 o el 2057. Son 20 años, es un margen de 20 años de predicción. La incertidumbre ahí está, pero es altísima. Es una predicción con 20 años de dispersión y para un tomador de decisiones o para el diseño de políticas públicas puede ser muy poco informativo. Necesitaríamos refinar este conocimiento. Necesitaríamos refinar la manera en que cuantificamos incertidumbre sobre las predicciones que toman estos modelos. Adicional a esto, si tomáramos un modelito, cualquiera, vamos a ver este tipo de gráficos. Hacemos predicciones climatológicas utilizando este simulador, utilizando este monstruo de cómputo que genera predicciones en cada punto del globo terráqueo por un periodo de tiempo suficientemente largo. ¿Por qué? Porque estoy hablando del clima. El clima son los procesos atmosféricos que tardan un periodo de tiempo suficientemente largo. Entonces, es un monstruo de simulación. Se generan datos de manera continua en la escala de los terabytes, ¿no? Y de toda esta simulación vemos que tenemos zonas donde estamos subestimando, zonas donde estamos sobreestimando los efectos que hemos observado a lo largo de la historia. O de la historia que tenemos un registro computacional de estas observaciones con redes satelitales. ¿Qué es lo que notan? Lo que podemos notar es estos puntitos, estas regiones rojas que se concentran en la zona oeste de los continentes. ¿Qué tienen en particular? ¿Qué tienen en particular estas zonas al oeste de los continentes? Bueno, son zonas donde observamos concentración de nubes a cierta altura. Les llamamos nubes bajas. El detalle es que toda esta incertidumbre en los modelos, que toda esta incertidumbre que no podemos escribir en los modelos computacionales viene porque no sabemos cómo van a afectar las nubes a las condiciones climáticas. Por un lado tenemos los estratocúmulos que son, piénsenlo, es como un pues una hojita de algodón muy esparcida como el gráfico del panel izquierdo que cubre una gran superficie del planeta Tierra. ¿Esto qué efecto efecto puede tener? Bueno, pues que puede reflejar la luz solar y al reflejar la luz solar el territorio o la superficie del planeta se enfría en esa zona. Por otro lado, tenemos los cúmulos que son, esparcir muchísimo este algodoncito, estas nubes y entonces tienen un efecto muy distinto. Son tan delgadas y todas las nubes tienen tan poco poder reflectivo que naturalmente la superficie del planeta se va a calentar. Y todo el meollo del asunto sobre procesos atmosféricos, sobre procesos de cambio climático se traducen en los procesos de equilibrio de energía a nivel del globo terráqueo. Entonces, si no tenemos, es natural que si no tenemos una buena idea de cómo modelar estas cosas, pues nuestros modelos van a ser muy dispersos. Ahora, como había puesto el gráfico anterior, las barritas no fueron puestas ahí de manera aleatoria. Fueron puestas de acuerdo a su sensibilidad para modelar nubes a estas bajas alturas. Y vemos que mientras más sensible es el modelo o más nubes puede simular, tenemos una concentración de dióxido de carbono que sigue un patrón, mientras que si el modelo no puede simular estos componentes, la predicción de concentración de dióxido de carbono va a ser muy distinta. Esto es a nivel teórico, esto es a nivel que podemos explicar. La pregunta es por qué en el cómputo observamos estos efectos. bueno, aquí me cubre una mala broma mi color del fondo de pantalla, pero del lado izquierdo tenemos una caricatura de cómo simula un modelo de cambio climático, un modelo de equilibrio de energía térmica en todo el globo. Se parte el globo en distintos cubitos a distintos niveles de altura y estos cubitos tienen en promedio cubren regiones de 50 kilómetros cuadrados. Mientras que del lado derecho tenemos un zoom de lo que esperaríamos que sucediera con estas nubes a bajas alturas donde tienen una incidencia o donde tienen un campo activo en una escala de metros de 10 a 100 metros. Entonces claramente para poder mantener el cómputo digamos manejable y es un tema porque estos simuladores tardan días, horas, días y semanas para correr. Para mantenerlo manejable y que sea computable tenemos que tomar estos cuadritos de 50 por 50 kilómetros. Si quisiéramos tomar algo menor tendríamos un gran problema y es de ahí donde surge esta incertidumbre sobre las simulaciones. La idea del proyecto El Clima la organización donde yo he estado colaborando y donde yo tuve mi estancia postdoctoral es poder informar con datos nuestro poder computacional para que en esas zonas donde valga la pena gastar más recursos computacionales podamos generar una simulación más fiel y por eso ese cuadrito por eso los datos satelitales y por eso un sistema que se está retroalimentando entre sí una vez que les he platicado de la motivación les voy a platicar la idea general que tenemos en Clima la organización para atacar este problema son tres pasos espero que pueda abarcar estos tres pasos la calibración la emulación y la simulación o el muestreo y por último les voy a dar un ejemplito una caricatura de un caso de estudio y les dejaré les compartiré algunas referencias por si están interesados en los detalles técnicos o una aplicación ya con un modelo de una escala chiquita pero que es relativamente cercano a la realidad esta idea general es una colaboración con Emmett Cleary perdón Chihui Lan Tapio Schneider y Andrew Stuart es un artículo que publicamos en la revista de Computational Physics en el 2020 y la idea es la siguiente el problema lo vamos a tratar como un problema inverso donde lo que queremos es inferir ciertos parámetros del modelo después de haber observado ciertas realizaciones de datos los parámetros que me interesa recuperar son teta y por eso naranjita porque creo que ese es mi punto de interés dado que tengo observaciones que les voy a llamar y las observaciones y los parámetros están relacionados por medio de una función que le voy a poner g caligráfica y voy a asumir que por más trabajo que le hayamos puesto a este modelo computacional siempre va a haber una diferencia entre lo que el modelo predice y lo que los datos los datos que tenemos de los satélites esta diferencia por simplicidad voy a asumir que tiene una distribución gaussiana pero por supuesto el marco de trabajo puede considerar cambiar alguno de estos componentes la motivación y el interés de poderlo formular como un problema inverso es porque por un lado nos interesa la calibración encontrar la mejor configuración de los parámetros para representar nuestros datos pero también nos interesa la cuantificación de incertidumbre o UQ por las siglas en inglés porque la cuantificación de incertidumbre me va a dar conocimiento sobre qué tan dispersos son mis parámetros cuáles son los posibles valores de los parámetros que me dan observaciones que me dan observaciones hipotéticas suficientemente cercanas a los datos reales considerando cierto nivel de tolerancia les recuerdo que mi modelo computacional en este caso es un monstruo es un modelo computacionalmente costoso tarda horas días o semanas en correr dependiendo de la configuración y en qué nos afecta esto bueno pues si queremos tomar un análisis de riesgo por ejemplo no podemos pensar en simular o poner a simular estos este modelo una y otra y otra vez porque necesitaremos para una aproximación en Monte Carlo generar miles millones de iteraciones y dado que tenemos el tiempo encima pues las predicciones nos dicen que a partir del 2030 podríamos empezar a ver altas concentraciones de dióxido de carbono no podemos darnos el lujo de esperar de aquí al 2030 a terminar nuestras simulaciones para tomar decisiones el día de hoy adicionalmente seguramente están pensando en algún método de optimización algún método de calibración utilizando información de primer orden de este modelo computacional lo que conocemos en cálculo como las derivadas o el vector gradiente de este modelo pues lamentablemente no lo tenemos es un modelo suficientemente complejo que incorpora procesos atmosféricos procesos de equilibrio térmico en los mantos continentales en los mantos acuíferos y en la atmósfera son sistemas en sí que están interconectados y es muy difícil trazar las derivadas o calcular algún tipo de adjunta de este simulador entonces si lo planteamos con un problema de optimización que es encontrar la calibración lo que queremos es encontrar el mejor candidato para TETA encontrar la mejor configuración es un problema de minimización minimizar una pérdida minimizar una diferencia entre los datos que tenemos y la salida del modelo adicional podremos considerar un término que incorpore cierta regularización que nos ayude a prevenir el sobreajuste pero nada más vamos a impartir o vamos a dejar un candidato con este alcance en cambio si lo planteamos como un problema de inferencia en particular como un problema de inferencia bayesiana lo que tenemos es que nuestro algoritmo o nuestra solución va a encontrar un espacio de posibilidades posibilidades para los parámetros TETA que pueden representar hasta cierto grado de tolerancia nuestros datos y para mí esto es la pítome de la ciencia de datos en una ecuación matemática estoy incorporando conocimiento de dominio a través de la distribución previa de mis parámetros el conocimiento que me dicen mis expertos en modelo de procesos atmosféricos que deberían de tener y con un método computacional de muestreo resuelvo este problema como lo propusimos nosotros es utilizar un procedimiento modular lo que quiere decir es que piensenlo como piecitas de lego sabemos que tener sabemos que es un proceso iterativo primero encontramos la calibración después encontramos un modelo sustituto porque no queremos utilizar el costoso porque querríamos encontrar uno más sencillo computacionalmente más barato para poder hacer un análisis Monte Carlo por medio de muestreo esto es secuencial pero los módulos se pueden cambiar la calibración se puede utilizar un algoritmo muy particular si tienen experiencia con un algoritmo la emulación o el modelo sustituto se puede ajustar con redes neuronales con el modelo predictivo de su elección y para hacer la simulación el muestreo para hacer la aproximación de Montecarlo pues tenemos todo un zoológico de posibles algoritmos en particular nosotros hicimos una prueba de concepto con un algoritmo de calibración que diseñamos basado en filtros de Kalman en un ensamble de filtros de Kalman que por cierto no es nada más porque yo participé en eso pero es un algoritmo bastante útil en aproximación de inferencia bayesiana donde tiene muchas ventajas que podemos encontrar a nivel teórico por otro lado la emulación la hacemos con un proceso gaussiano después hablaré porque es un proceso gaussiano les daré una ideita y por qué tomamos esa decisión pero si ustedes quieren utilizar otra cosa una regresión lineal una red neuronal adelante se puede y por último utilizamos un muestreo a partir de cadenas de Markov utilizando el cociente Metropolis Hastings es un muestreo bastante sencillito bastante robusto y por supuesto se puede cambiar con el estado de arte en simulación con el hamiltoniano con Stan con PyMC lo que ustedes quieran la herramienta que ustedes quieran pero también lo podrían utilizar esta prueba de concepto entonces primero les voy a hablar sobre el paso de calibración el algoritmo basado en ensambles de Kalman es una colaboración que tuve con Franca Hoffman Uchen Lee y Andrew Stewart lo pueden encontrar como publicación en la revista de Siam de sistemas dinámicos y lo que vamos a hacer con este algoritmo es encontrar de manera aproximada las posibles configuraciones que nos darían que nuestro perdón que nuestro que nuestro modelo se aproxime a nuestros datos piensenlo que es un algoritmo donde dejamos muchas partículas estas partículas se están comunicando y están avanzando a las zonas donde tenemos una alta probabilidad o donde la función de pérdida es muy pequeñita las curvas de nivel en este gráfico van de lo más claro donde tenemos una pérdida muy grande una probabilidad muy baja a lo más oscuro que es donde la probabilidad se concentra ¿qué diferencia tiene este acercamiento con respecto a uno de optimización? bueno que retenemos la dispersión de nuestros parámetros por ejemplo podemos utilizar el mismo tipo de algoritmos en modo optimización y vemos que rápidamente la solución se concentra en un punto sin tener conocimiento de la dispersión de los posibles valores que nos pueden ayudar a cuantificar la incertidumbre una vez que tenemos el paso de calibración hacemos la emulación les recuerdo esto está dentro de una publicación que tenemos en la revista de Computational Physics y ahí es la prueba de concepto de este mecanismo utilizamos procesos gaussianos y la idea es la siguiente ¿qué tal que consideramos el proceso de calibración como un mecanismo de diseño de experimentos donde lo que tenemos son datos del estilo y como una función de los parámetros tenemos pares ordenados los valores de entrada y los valores de salida y si ya están en esto de la ciencia de datos seguramente les van a recordar algún tipo algún acercamiento de aprendizaje de máquina que podemos utilizar y esto es utilizar aprendizaje supervisado le puse una daguita porque se puede complementar con un acercamiento mixto de hecho en el artículo que les menciono en la publicación que les menciono utilizamos algoritmos de aprendizaje no supervisado para reducir las dimensiones de nuestros problemas ¿qué es un proceso gaussiano? ¿o por qué utilizaríamos un proceso gaussiano? piensen que lo que tenemos son pocas observaciones es un modelo costoso no puedo evaluarlo tantas veces solo tengo los puntos rojos lo que yo quiero es aproximar la línea punteada ¿podré utilizar una regresión? ¿podré utilizar cualquier otra aproximación funcional que me daría la línea sólida? la ventaja de los procesos gaussianos es que lo trata también como un problema de inferencia estadística en particular inferencia bayesiana y lo trata como un problema donde donde yo evalúo la función considero que tengo poco ruido tengo poca incertidumbre podría eliminar la incertidumbre pero dado que son procesos climáticos que son promedios temporales en ventanas a tiempo muy grandes y de un sistema que naturalmente es caótico quiere decir que sensible a sus condiciones iniciales podría tener cierto nivel de incertidumbre en la respuesta de ese simulador además el proceso gaussianos lo que incorpora es lo que nos ayuda es a romper todos estos supuestos clásicos de la regresión lineal ¿cuál es el supuesto clásico de la regresión lineal? aparte que la respuesta debería ser una combinación lineal de las configuraciones o de los atributos de entrada es que nuestros residuales nuestros errores no están correlacionados el proceso gaussianos me ayuda a incorporar esta correlación en las evaluaciones donde la noción es muy muy intuitiva si yo evalúo la función en dos puntos cercanos van a tener una alta correlación y mi incertidumbre va a disminuir noten la región de los puntos alrededor del menos 4 y del menos 2 al contrario si tengo dos puntos suficientemente lejanos la incertidumbre la interpolación va a tener una alta incertidumbre noten los puntos que están entre menos 2 y 2 están muy apartados cualquier punto intermedio tiene un grado alto de incertidumbre no es malo tener incertidumbre como les digo a mis alumnos no es malo lo malo lo peor es no poder cuantificar y por último les platico sobre la simulación la simulación a través de un mecanismo de mostreo una estimación monte carlo utilizamos una cadena de marco para poder realizarla pues el problema se ve de la siguiente manera ya conectando estos tres componentes la calibración la emulación y el muestreo el problemita la caricatura se ve de esta manera tenemos procesos caóticos que estamos tratando de promediar naturalmente mis funciones objetivo mi función de probabilidad es una función sumamente ruidosa y aunque sea ruidosa el método de calibración se encarga de proponer algunas banderas algunas anclas en ese en esa superficie con estas banderas lo que voy yo voy a hacer en el proceso de la emulación es sustituir la curva del lado izquierdo que es muy ruidosa tiene muchos problemas por los promedios temporales de un sistema caótico la resumo la suavizo y tengo algo muchísimo más manejable donde yo puedo generar muestras para dar una estimación por algún método Montecarlo por eso las curvas de nivel azulitas esto es de un método Montecarlo acelerado con un emulador que el emulador fue entrenado por un procedimiento de calibración entonces nada más ya casi para terminar ya para terminar mejor dicho les platico de un caso aplicado es una caricatura un sistema caótico son series de tiempo ideal lo primero que fue lo primero que probamos como prueba de concepto en la primera publicación y que ya pudimos llevar a este caso más realista en esta segunda publicación es una colaboración con Oliver Dunbar Andrew Stewart y Tapia Schneider y lo pueden encontrar en la revista de Advances in Modeling Earth Systems y la caricatura es la siguiente es el modelo famosísimo modelo de Lorenz del 96 igual no veo sus caras no veo la reacción seguramente no lo conocen parece que ser que solo es famoso en esa comunidad pero la idea es muy interesante es un modelo que simula ciertas ondas a nivel de una esfera son ondas periódicas que tienen dos componentes un componente de gran escala la línea sólida por ejemplo algún tipo de propiedad en los mantos continentales o en los mantos acuíferos y ruido o procesos con una escala temporal muchísimo más pequeña que son las líneas azules que ya se ajustan a las partículas de esa zona si hay bosques si hay selva si hay un pequeño desierto si hay una ciudad etcétera entonces podemos pensar que esta caricatura nos da un sistema caótico que se asemeja a lo que observaríamos en un modelo de escala global un modelo de equilibrio térmico de escala global y los resultados son los siguientes la calibración nos ayuda a poner puntitos que son estos puntitos espero que los vean puntitos naranjas que son en un espacio en esta caricatura tenemos cuatro parámetros bueno encontrar la configuración más probable de los cuatro parámetros de manera muy burda nos encantaría poder interpolar y poder hacer por ejemplo una estimación con un kernel con un suavizador de la densidad pero pues no tenemos no tenemos garantía de que vaya a funcionar ¿por qué? porque tenemos pocas simulaciones lo que vamos a hacer después es la emulación encontrar el modelo sustituto lamentablemente hasta donde yo sé no podemos ver la respuesta de cuatro dimensiones a una así que les voy a mostrar este gráfico y este gráfico lo que nos ayuda en el componente de emulación es también a entender la sensibilidad la sensibilidad del modelo a distintos a cambios en cada uno de los parámetros lo cual es muy interesante vemos que hay parámetros que tienen una sensibilidad muy baja por ejemplo la H los cambios que se esperan tienen que ser como tienen que ser muy muy pequeñitos pero una sensibilidad muy alta mientras que hay parámetros por ejemplo la F los detalles están en el artículo y la interpretación de estos parámetros pero les puedo comentar que la F es un parámetro que tiene una sensibilidad un poco más robusta tenemos que observar grandes cambios en relación a los demás parámetros para observar cambios en la respuesta del modelo y esto por fin lo usamos en conjunto con un proceso de simulación marcoviana para generar muestras de la distribución posterior o de una aproximación de la distribución posterior y entonces ya no tenemos que hacer un suavizador de la densidad ya podemos rellenar todos los huecos todos los espacios en blanco que teníamos antes con simulaciones de este proceso marcoviana noten que el proceso y esta estrategia es robusta incluso a problemas degenerados por ejemplo aquí tenemos estos dos parámetros la F y el logaritmo de C dos parámetros que prácticamente tienen una correlación completamente lineal o altamente lineal y donde también muchos mecanismos de muestreo podrían tener problemas nuestro algoritmo y nuestra estrategia para cuantificar la incertidumbre para aproximar nuestro simulador es lo suficientemente robusto para que esto no sea un problema entonces ya para terminar la idea general es utilizar aprendizaje de máquina para acelerar procesos de simulación estimaciones Montecarlo y esto es muy natural en situaciones donde el proceso generador de datos es computacionalmente costoso pero también el proceso generador de datos puede ser costoso en otros ámbitos por ejemplo levantar una encuesta por ejemplo generar los datos capturar los datos registrarlos entendemos que nuestro mecanismo nuestra estrategia puede ser utilizada en otras situaciones en otras aplicaciones lo interesante es que utilizamos un paso de calibración como un punto de partida para aprender este emulador robusto para poder hacer el aprendizaje de máquina para poder hacer un modelo predictivo que relacione respuestas los datos satelitales con parámetros de un modelo computacional trabajo futuro porque nos queda muchísimo trabajo futuro es implementación con otros modelos en particular los que estamos desarrollando en clima bueno estamos gracias los que están desarrollando en clima el equipo de desarrollo de modelos climáticos en clima esto ya también le podemos dar palomita es una palomita adicional Oliver Dunbar lo que ha estado trabajando es en el diseño experimental para enfocar las simulaciones locales en modelos globales nos interesa mucho incorporar una metodología para datos continuos y esto es porque como bien les dije tenemos datos a distintas escalas hay datos que cambian muy rápido en una escala de pocos metros pocos kilómetros y hay otros otros parámetros otras estadísticas de proceso de equilibrio térmico que tarda muchísimo en equilibrarse y por supuesto desarrollar teoría para entender si este si qué propiedades le podemos pedir a este a este simulador y teoría de perturbación en un ambiente bayesiano para saber poder informar a los a los usuarios qué tanto van a cambiar sus distribuciones posteriores si cambian su distribución previa con este termino les agradezco mucho su atención les dejo este QR ya todos usamos los QR pueden los llevar a mi página personal donde podrán ver también la lista de artículos relacionados con esta presentación que nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video